Mi nombre es Pepe Enoja Ortega. La vida hasta el año 60, que es lo que yo viví, era bastante triste porque era una enorme pobreza en lo relativo a lo económico y, por supuesto, era evidente y lo pude comprobar en el momento en que llegué, en el año 60 a Ámsterdam, de la enorme fuerza que tenía la dictadura militar de Franco. Muy dura. Entonces te prohibían lo más mínimo reunirte en el mismo grupo en los periódicos los que todos conocíamos, del régimen. No había libertad, no solamente de prensa. Querías comprar un libro más o menos interesante. Bueno, eran vetados los mamuros. Hay cosas que te hicieron como posible, ¿no? Quitando los evangelios y no sé qué, otra cosa más, pues, y los 27 puntos, me parece que era la falange y tal, pues el resto era muy vigilado, muy vetado. La familia era una familia, yo diría, vamos a decirle, falangista de derechas. O sea, que le salió una oveja negra, que fui yo, ¿no? El resto se mantuvieron hasta el morir con la misma sublimación, quitando mi madre, que yo salía madre. Pues era muy dura, era muy dura y era terrible. Cuando llegué a Holanda, pues claro, ya fue. Digo, ¿esto qué es? ¿Cómo es? Pero existe esta vida, ¿no? Se puede hablar en cualquier lado, de cualquier cosa. Tanto si hablas de ideología política, como en tu formación, tu idea religiosa. Podías convivir, además, con gente que pensaba totalmente diferente a ti, era opuesto. Todo esto en un muchacho, más o menos de los 19, 20 años, ahora, sorpresa, no te quiero decir nada, cuando vi en el parque de Amsterdam, en el parque, pues vi que los novios se tumbaban en la hierba, se besaban, estaban allí hablando, los amigos y tal, y había una libertad, una cosa lógica, ¿no? Pero lógica, entonces no era mí aquello. Bueno, pero existe este mundo, ¿no? Fue una gran sorpresa, por supuesto. Y bueno, entonces fue para mí un cambio y un giro, pues total. Yo quería ser piloto, entonces yo logro aprobar y estudiar y aprobar desde la Academia del Ejército, ¿no? Para ser el piloto, paso por Armillas, paso posteriormente a Talavera, y allí ya, que eran reactores, allí ya pido navaja para irme a la KLM, puesto que surgió un contrato, una cosa muy fuertita, encontré al director en Amsterdam de Philips Dufar, entonces le preguntó por dónde estaba con el español el leito, le dije dónde era, pero allí casualmente trabajaba mi padre, entonces esto hizo que le acompañara hasta allí, mi padre le llevó a hablar al director, que éramos para comer, y a partir de ahí salió un contrato en KLM, y una serie de cosas, ¿no? Dejaron el ejército, puesto que no encajaba con mi vida, la disciplina militar, y la disciplina militar en salida del fascismo al franco, ¿no? Nosotros fuimos tres hijos, mis dos hermanos mayores, salieron de mi padre, mi padre era un hombre de comunión diaria, perdón, de misa diaria, era un hombre no comprometido, era un régimen, pero fue jefe de barrio, de falange en su día, era un hombre, lógicamente, falangista, derechas, régimen y tal, ¿no? Y mi madre no, mi madre no era de iglesias, era una mujer que no aceptaba a Franco, se reía de él, hablaba muy mal de él, y mis hermanos fueron educados más por mi padre, porque eso era el hombre, su hijo, lógicamente mayor, tenía que ser la proyección de, y el segundo, ya, la locura, pero el tercero le dijo a mi madre que el tercero lo educaba a ella, y bueno, pues tuve la gran suerte esa y... Pude luego verme muy favorecido en mi vida, porque me llenó de sensibilidad, que era lo más importante. Primeramente que había una comunicación con la embajada grande. En la embajada me llamaban muchas veces, primeramente porque yo llegué hablando inglés, pero a los cinco o seis meses pude hablar en holandés. Entonces esto significaba que mucha gente que iban desde Andalucía, de Extremadura, Galicia, Castilla, con el problema laboral, y que llegaban allí y se enfrentaban a otra cosa, no tenía nada que ver, no sabían ningún idioma. Entonces yo ayudaba también por las tardes, particularmente cuando terminaba en la Academia, pues a traducirles y a los problemas que había, que surgían en sus empresas con ellos, los contratos, o que tenían en la calle con policía, con viviendas, y ayudaba un poco en lo que podía. Y entonces, bueno, pues también había mucha gente que no se iban en ese momento en España, sino que ya residían allí porque eran españoles que habían tenido que huir del fascismo, habían tenido que huir de la represión franquista. Y entonces esta gente te contaba lo que había significado para ellos, o directamente Holanda, que había sido lógicamente una puerta abierta, a poder seguir viviendo y sus familias y tal, o los que venían de otros lugares, venían de Francia, o venían de Alemania, o venían de México y tal, y habían llegado a Holanda por la circunstancia X, y que también lo que habían tenido que sufrir, lo que habían tenido que padecer, lo terrible, los familiares que tenían aquí metidos en las cárceles, los que habían sido y eran todavía en aquel momento fusilados. Había otras formas de entender la vida social. Se marchaban, por ejemplo, de un trabajo a otro, hacer otro, cosa que estaba absolutamente prohibida en Holanda. Esto era uno de los problemas, lo otro era con las viviendas, también. Y es que había barrios enteros, estaban metidos en una habitación, de tipo de separación, por ejemplo, matrimonial a poco tiempo, presentarse a la mujer, entonces, todo esto, a veces se presentaba a la mujer con los hijos, no tenía entrada, para la ciudad, estaba el marido allí, también. Era una infinidad, o uniones que se hacían, o violaciones, también se había bajado alguno, porque, all the time you know, y bueno, y claro, una parte de España, que había sido masacrada. Entonces, ese pesimismo, ese derrotismo, es terrible, la imagen del perdedor, sintiéndose en el Señor. Y eso, cuando hablabas, cuantas lágrimas también, y eso es algo, eso es un buen rojo. Lo más importante, la libertad, que tú puedas ir por la calle, con el brazo echado por encima de, de tu novia. No se podía echar por el brazo, por encima de la novia en España, entendámonos, en la fecha en que estamos. Ven, homosexuales, yo tengo una hija lesbiana, y poderlo decir en todos los lados, y poder ir con ella, y con mi nuera, la comida era lo de menos. Echaba de menos estéticamente la montaña, en Holanda. Eso ha sido un duro golpe, la montaña. Pero luego, lo que más me hizo, era la libertad de la gente, el poder hablar en todos los lados, de todo. El que alguien te pudiera decir, que tú estás equivocado, y tal, porque él piensa así, y se callara, y te escuchara, y tú le expusieras, ¿me entiendes? Sin mirar a ningún lado, sin decir nada, sin que el tío se va a enfadar, ¿quién se va a enfadar? Si cada uno piensa como quiere, y se habla públicamente, y se habla en conjunto, y se habla en equipo, o personalmente. Eso era tan importante. Y luego, estéticamente, también, aparte de la montaña, el color. Ellos buscan el color. Yo me di cuenta, que España era mucho de blanco y negro. Aunque tenemos luego, esa luz tan enorme, posiblemente, por eso es, las casas blancas, encaladas, la mujer negra, ¿me entiendes? deslizida de negro. Y ellos, ellos eran, el rojo, el amarillo, el azul, colores primarios, que salieran del tubo, era rollo. Y ese, ese juego, bailarín, me hacía gracia. No digo que me gustara más que, que el otro, no, 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 no. Yo, aprecio las dos partes, en ese sentido. Admito algo más que el arco oídos, admito también el negro, como color, ¿no? Eso me llevaba a ampliar y a engrandecer mucho más la palabra libertad. El dictador era el fascista Franco, ni más ni menos. No había, era un militar asqueroso, que había que terminar con la dictadura. Era muy difícil encontrar a alguien que te hablara mínimamente bien, o que le diera igual. No sé, era todo en contra de Franco. Las noticias que allí nos llegaban, dependían. Si eran noticias holandesas, de periódicos holandeses, de enviados aquí en España, pues, hombre, siempre eran negativas, hay que decirlo, ¿no? Era lo que el régimen estaba agendarando, ¿no? Pero, te dabas cuenta, sobre todo los que habíamos empezado a leer ya mucho entre líneas, ¿no? Te dabas cuenta lo que estaba queriendo decir también el, el personaje que estaba escribiendo aquí, ¿no? Pero normalmente eran noticias, vamos, muy reales, de toda la patraña que había aquí, y todo el comportamiento de este personaje y todo su régimen. no se salvaba tampoco solamente el régimen. La iglesia era enormemente negativamente juzgada. La iglesia salía infinidad de noticias, ¿no? en donde si había algún tipo de información fotográfica, que se veía siempre al cura, ¿eh? cerquita del ordenador civil o franco o de estas cosas, ¿no? y se hablaba muy mal, muy mal, muy mal, pero muy mal, que era muy real. Yo en el año 60 empecé a tener ya otra vía de comunicación, porque yo en el año 64, cuando ya definitivamente la aviación no podía seguir en ella, el año 63 a finales, no podía seguir, y entonces me dediqué al ANTE. El gobierno holandés me ofreció la oportunidad, me hizo un examen psicotécnico y otro psicológico, y me ofreció la oportunidad de becarme durante cuatro años, manteniéndome mi estatus, coche, casa, el salario que tenía en Calen, me lo mantenían todo. Y entonces me daban para poder estudiar, donde yo quisiera, dentro de la lista que ellos tenían de escuelas de arte, y le ofreció la oportunidad de estas escuelas. Entonces salían la mejor escuela que yo conocía, que era la Famous Art School de California. Y entonces automáticamente me dije, ¿esto es posible? Y me dijo, sí, sí. Pues que usted estudiara en España también, se lo pagaba, San Carlos, ¿no? Y dije, no, no, o si esto es posible. Y también me becaron cuatro años en la Famous Art School de California. Ya empecé mi vida artística, y en este momento había el escultor vivo español con más monumentos en la vía pública. Al PSOE era el año 60. El 29 de julio del año 60. En la filial de PSOE, y desde entonces yo, ese año, el año 60, empecé a hacer un cuadro que se llamó el cuadro Libertad, que se llama el cuadro Libertad. Es un cuadro, un lienzo de uno diez por uno. Entonces, ese lienzo, la idea que prometí, al afiliarme, me afilié al partido, la idea que prometí, es que todos los presidentes, o el mayor número de presidentes de la España democrática, perdón, de la Europa democrática, me firmaran el cuadro Libertad. Posiblemente, yo creo que hubiera sido en un juicio militar, ¿no? Consejo de guerra, seguro, estoy eso, convencido, vamos, de que hubiera sido, porque ya tuve algún problema, ¿eh? Ya tuve algún problema. Un teniente fascista, chulo, asqueroso, y tuve un problemilla, en fin, se pudo salvar. Estábamos hablando en relación con la, ¿cómo se llama aquello? El pase pernocta, se llamaba, ¿qué era que te quedabas el fin de semana y todas esas cosas, ¿no? Y entonces, a mí me pareció que no era racional la forma en que él lo estaba explicando, que era una forma muy dictatorial, ¿no? Y que yo daba la posibilidad de que iba a haber un mayor entendimiento entre los cinco o seis que teníamos que decidir cómo nos quedamos, cómo nos terminábamos, que si nos poníamos nosotros de acuerdo, seguro, nos íbamos a poner de acuerdo y que era una forma racional y entonces él me dijo que la única racionalidad que había allí en esa sala es que él pensaba por mí y por todos. Claro, me eché a reír. No, usted hablará, claro, usted no puede pensar por mí. Y ya, no lo puede asegurar delante de los demás. Yo creo que esto, a lo mejor se lo digo y tal, y el tío pues me hubiera dicho cualquier cosa y tal, pero claro, y decirle a un tío que no piensa lo único, es lo único, no hay por ahí que quitar y ahí empezamos ya. Y después hubo otro problema y que fue cuando pedí la basa en el ejército, el director de aviación que era José María Vestia, me llamó hijo de puta en su despacho, me dijo que yo era un hijo de puta que me marchaba del ejército que había invertido en mí no sé cuánto dinero y tal y cual, sí, todo esto que estuvo diciendo y yo le dije que yo no había hecho un trato de mal vida con nadie. Se va, y era el director de aviación y cuando llegué me tuvo todo el tiempo firme y en posición saludo y yo callado por una razón, porque yo sabía y además me lo había dicho claramente mi madre, Pepe, tu vida está pendiente de la base de tu comportamiento, de tu reacción. Si tú eres vizar, tienes todo perdido porque tienes la temporada en banco. A Franco, a Franco en nombre de muchos millones de españoles, pero nadie más. no sé. Si tú eres vizar, te o das, ¿tú eres vizar? No sé si tú eres. No sé si tú.